Bueno, pues buenos días. Estamos en la Universidad de la Metropolitana para dar inicio a la primera mesa del primer día, el día de elaboración de la Semana Mundial del Espacio, convocada por la Organización de las Naciones Unidas y organizada en México, coordinada por la General Especial Mexicana, en la cual participa, como ya mencioné, la Universidad de la Metropolitana. Iniciamos el día de hoy con la mesa sobre descubrimientos en la tierra desde el espacio, descubriendo México desde el espacio. Quedan con ustedes, miembros de la División de Ciencias de la Universidad de la Metropolitana, encabezados por el profesor Otón Gandarillo. Otón, gracias chicos, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación a la Fiscalía Mexicana y tanto aquí, trabajando en la Universidad de la Autónoma de la Metropolitana, agradecemos mucho dicha participación. Estamos también en la ley de servidor y estoy acompañado por mis alumnos, Kenia Salazar, Guillermo Saliba y Mauricio. Les agradecemos mucho y vamos a comenzar precisamente con el trabajo que hemos estado realizando en la División de Ciencias Básicas y Ingeniería, que nosotros hemos estado abocando en la recepción de imágenes meteorológicas debido a los satélites que nos proporcionan estas imágenes y también a la televisión abierta proporcionada por los satélites que proporcionan dichas imágenes. Hemos hecho una serie de propuestas para poder realizar estos trabajos y poderlos llevar a tenerlo completo. Todo esto se ha realizado bajo proyectos terminales que de algún modo han trabajado ya varios alumnos y que actualmente los alumnos que me acompañan son quienes han estado trabajando últimamente con este trabajo. Se divide realmente en estas dos partes, son las imágenes meteorológicas de satélites geostacionarios e imágenes meteorológicas de satélites de órbita baja, que son las dos formas de poderlo recibir. Nosotros nos hemos abocado ahorita en cuanto a imágenes meteorológicas por medio de los satélites de órbita baja. En una propuesta un poco más adelante, queremos también recibir las imágenes de los satélites de órbita geostacionaria. Para poder recibir estas imágenes tenemos nosotros como componentes principales lo que son las antenas de allí, con dos antenas parabólicas y con dos antenas tipo visa. También así para la recepción de estas imágenes meteorológicas hemos construido un circuito el cual permite, una vez que se recibe por medio de la antena, permite traducir estas señales para poderlo llevar a la computadora por medio de un circuito que es relativamente sencillo y de bajo costo para poder realizar estas imágenes. Tenemos aquí una propuesta de una antena, que es una antena de tipo Yagi que es muy sencilla, pero que nos ha dado un buen resultado para recibir algunas de estas imágenes de los satélites. No, no es una organización que se dedica por medio de los satélites a proporcionar esas imágenes cuando está pasando por diferentes puntos del globo terráqueo. Una primera imagen que nosotros obtuvimos que realmente no ha sido, no fue una muy buena imagen fue esta que está aquí, sin embargo, realmente es muy valiosa por eso por haber sido una primera imagen, pero además realmente se puede observar el control de la República Mexicana, esa es la parte interesante. Otra de las cosas que se puede observar aquí, sí, realmente no hay colores, pero sí se ve que está perfectamente definida, definido el territorio. Eso también es muy grato porque realmente uno de los comentarios que me habían hecho es que realmente a lo mejor no se podía encuadrar o poder ver que realmente estuvieran las imágenes perfectamente sincronizadas, pero realmente sí, sí, luego realmente no hubo ese problema. Una segunda imagen de seguridad humanista donde ya se obtuvieron, por medio de este circuito que les acabo de mostrar, ya se obtuvieron, si se alcanza a ver un poco, ciertos colores sobre el territorio nacional, donde se ve un poco de lo que es la vegetación existente dentro del territorio nacional, incluso abarca un poco de la parte de Norteamérica. Es decir, entendiendo cómo estos satélites pasan por un determinado tiempo, entonces el cuidado para poder recibir estas imágenes, pues es mucho y es un breve tiempo, y entonces por eso es que luego a veces, pues si no, no nos fue tan fácil poderlo tener, pero lo que es cierto es que eso fue una satisfacción a través de este pequeño circuito poder haber obtenido esta imagen. Enseguida, bueno, esta es la parte del trabajo de lo que es la antena parabólica para recibir la señal de televisión abierta satelital, entonces desde haber adquirido la antena, poder hacer ensamble de cada una de las partes de la antena parabólica, así como trabajar con el eje mecánico y para que esta antena pueda tener rotación y demás. En este trabajo ya se abocaron los alumnos que hicieron su trabajo de servicio al proyecto, y por eso es que quisiera invitar a Tiene para que me haga un favor de hacer la descripción de los trabajos que realizaron. Sí, bien, gracias, buenas tardes. Pues nosotros lo que hicimos fue en el servicio social, bueno, utilizamos la antena que acabamos de ver, para descargar imágenes de televisión abierta. Estas las bajamos de los satélites, bueno, lo que son EUTELSAT 117 y 113, en WA. Descargamos varios canales, algunos, bueno, eran chinos, pero el que más nos gustó fue el de EUTELSAT. EUTELSAT fue el canal que mejor se vio y pues fue lo que nosotros hicimos, también, bueno, lo hice en colaboración con mi compañero Guillermo y pues él les dará un poquito más de información. ¿Qué tal? Buenos días. El principal reto de obtener estas imágenes fue orientar correctamente la antena. Entonces, tener los ángulos de elevación y azimut fue primordial. Todo esto basado en la ubicación en la que estamos, en la web. Para ello se utilizan algunas ecuaciones o incluso hay páginas que ya nos permiten obtener estos datos fácilmente. Sin embargo, nosotros creamos un programa en el cual le metemos nuestra latitud y longitud y nos arroja los resultados que queridos. Sí, este es el programa que realizamos para el cálculo de los ángulos tanto de azimut como de elevación. Y bueno, ahí se le mete los datos de, como les comentaba, de latitud y longitud y la inclinación magnética. Y ya con eso da como resultado la elevación que a la que debe estar la antena, la azimut y pues ya básicamente nos ahorramos un poquito de pasiones y todo eso. Bien, también pues esta parte muy importante son para la antena, lo que es el amplificador de bajo ruido, que este amplificador pues habría que también colocarlo en el punto preciso que es del punto de la parábola donde lo he colocado. Para poder tener un direccionamiento de la antena, nosotros debemos verificar la posición de los tornillos de azimut y elevación de la antena, que en estos casos son los detalles para poder tener una buena elección de azimut y elevación. Y este es el amplificador de bajo ruido que debe colocarse justo en el punto de foco de la parábola. Aquí ya está, como se puede observar, en el foco de la parábola. Aquí está la orientación de la antena, como se puede ver. Y luego finalmente, bueno, pues ya hacer la polarización del amplificador, que esta también es otra parte muy importante, porque si mire entonces no se puede realmente observar las imágenes, debe tener una determinada colección que es parte de lo que se debe ir ajustando justo en el momento para poder tener una buena, una muy buena recepción. Aquí se muestra cuando está en descanso para poder obtener la azimut de la, para poder recibir la silla. Aquí está el motor de rotación de la antena, ya aquí, para poder también orientar la antena y que también se pueda recibir una mejor imagen. Aquí también, bueno, también otra parte importante, cuando se empezó a trabajar se le tuvo que dar mantenimiento a los motores porque pues se veía que no tenía una buena, un buen funcionamiento. Entonces aquí también se encargó de hacer dicho mantenimiento. a la nueva limpieza de los motores que realizaban. Y estos se veían, bueno, están gobernados por un control como este que se muestra. Aquí están las imágenes precisamente que comentaron, no sé si quieren comentar, ¿no? Sí, bueno, aquí se muestra como, bueno, una lista de canales que obtuvimos. No sé si es la única imagen. Aquí en la pantalla pequeña se muestran algunos de los canales que ya pudimos recibir gracias a la antena. Y, pues, bueno, aquí está la lista. Como se observan, pues, nos tienen un cuadrito amarillo. Esos son porque los canales no están abiertos. Entonces, por ejemplo, el canal 2, el canal 7, podemos verlos libremente, aún no obteniendo la señal. Y, bueno, ahí está uno de los canales chinos que les comentaba. Bueno, también otra parte importante es de que, pues, una vez que está orientada la antena, nosotros tenemos que verificar que la intensidad de la señal, la calidad de la señal sea suficientemente buena para poder recibir la señal. Entonces, aquí podemos observar que hay una intensidad de un 90% y una calidad de un 50% suficientes para poder obtener una buena imagen. Bien, también otra parte importante para lo que es la recepción de estas imágenes satélites de los satélites NOAA, que son satélites que pasan en determinado momento por la superficie terrestre, bueno, en este caso por nuestro territorio nacional. Una de las situaciones que se presenta es que los satélites cambian sus características. Entonces, nosotros, dentro de uno de los trabajos que se realizaron como proyecto terminal, en el cual participó Mauricio, fue en el diseño de un selector de canales con indicador. Esto parte como un trabajo en el cual se hizo, por un lado, la parte de lo que es un sistema programado, por medio de redes programables, y por otro lado, bueno, la parte del hardware, donde se ve precisamente el indicador. Esto ¿por qué? Porque como las características luego de estos satélites cambian y cambian entonces la frecuencia, entonces nosotros requeríamos de alguna forma poder seleccionar estas frecuencias sin realmente tener que volver a realizar el diseño como el circuito que mostré inicialmente. Entonces, eso fue precisamente el proyecto en el cual se basó Mauricio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo les voy a platicar sobre lo que es un SDR o una radio definida por software. Una radio definida por software es un dispositivo capaz de controlar todo tipo de funciones, de un dispositivo de comunicaciones o de sensores de tipo radar en diferente tiempo. Este dispositivo provee técnicas de modulación, operaciones de banda angosta o banda ancha, y es un dispositivo de bajo costo, es económico. ¿Por qué es tan importante este dispositivo? Bueno, en las décadas anteriores se usaban equipos grandes para recibir o captar estas imágenes meteorológicas de los satélites. Sin embargo, en la actualidad, como todo se va modernizando, los dispositivos van cambiando y ahora son capaces de estar en el bolsillo de una camiseta, son como estos, son dispositivos USB. Este USB es capaz de captar esas señales meteorológicas, esas imágenes. El equipo que yo utilicé fue este USB, es un RT de SDR, y utilicé tres programas, uno fue SDR-SHAT, que sirve para ver los espectros de frecuencia, otro, utilicé un otro programa que es para darle seguimiento a los satélites, que es Orbitron, y un software para descargar o decodificar esas señales, y que me las muestre como imágenes. El SDR tiene, puede usarse en algunas aplicaciones como la recepción de imágenes meteorológicas, o de meteor M, también para radioastronomía, como la actividad solar, y monitoreo de meteoros en dispersión. Lo primero que hice fue, bueno, me instalé, usar el programa SDR-SHAT, y buscar el tipo de software que yo voy a utilizar para recibir esas señales meteorológicas. Utilicé, bueno, como este dispositivo, probé técnicas de modulación, yo cogí una frecuencia de banda ancha, y con un filtro de 34 kHz. En este dispositivo, o en este programa, se pueden hacer configuraciones para ver mejor los espectros de frecuencia, como subir la ganancia, y tener mejor una frecuencia central. Utilicé este otro programa, que sirve para decodificar audio. Normalmente, cuando nosotros estamos sintonizando la radio, a veces se escucha ruido blanco, a veces se escucha estaciones de radio, de música, para eso sirve este programa. Y bueno, utilicé una calidad de 44 kHz, para decodificar esta señal de audio. Orbitron, utilicé un Orbitron para darle seguimiento a los satélites. No sé si quieran comentar algo acerca de Orbitron. No, tú no lo utilizaste, pero utilizaste otro tipo de software, ¿no? ¿Como cuál es? Utilicé uno que se llama Geperit, está disponible solo para Linux. Y bueno, la característica principal de este es que lo podemos configurar para que nos muestre los satélites que nosotros queramos ver. Aparece un mapa movie en la página principal del programa. Y bueno, nosotros le añadimos los satélites, en este caso añadí los NOAA, que serían 15, 17, 18 y 19. Entonces aparece un contador que nos indica cuál va a ser el próximo satélite que va a pasar. Obviamente debemos configurar nuestra latitud y longitud, donde queremos recibir. En este caso la interfaz es un poco diferente, pero muestra básicamente lo mismo. Ahí vemos puntos, por ejemplo, el NOAA 17, que está cercano a Sudamérica. También muestra la ciudad. Bueno, hay diferentes ciudades del mundo. Aquí se puede seleccionar y ya viene por defecto la longitud y la latitud. Nosotros podemos ver una lista de satélites y los podemos seleccionar para darle seguimiento. Se puede ver incluso en el mapa que hay un radio dentro de ese satélite, que creo que es el NOAA 15. Es importante en este tipo de software irlos actualizando, ya que tienen información de la órbita, del satélite, y hay que estarlos actualizando periódicamente. También hay que actualizar esas frecuencias, estas frecuencias no siempre son constantes, van cambiando con el tiempo. Y también depende mucho del efecto doper, que es qué tan próximo está el satélite de la estación base. Y esta frecuencia puede ir variando, puede ir aumentando o puede disminuir, dependiendo de la distancia que hay entre el satélite y el receptor. También aquí lo que hice fue hacer una combinación de dos programas, que fue SDR Sharp y Orbitron, y se habilitó desde SDR Sharp el programa Orbitron, y me da las coordenadas, que son los ángulos, por ejemplo, de polarización, y información sobre la frecuencia del satélite. Aquí ustedes pueden observar que yo estoy ya recibiendo las señales meteorológicas del satélite del NOAA-18, y pueden ver abajo que hay esos colores, esos colores marcan la intensidad de esas frecuencias que se encuentran arriba. Yo estoy ahí en esa parte fijando mi frecuencia central, y ustedes pueden ver de ese color amarillo la intensidad de esa frecuencia. Si yo hago un acercamiento a esas frecuencias, se puede observar lo siguiente, una separación, y se pueden ver distintos colores que representan diferentes frecuencias. El siguiente programa, que se llama WX-Tone, es un programa de decodificación y grabación de imágenes del satélite meteorológico. Este puede decodificar señal APT, que es una señal de transmisión automática de imágenes, y se indica los tiempos de paso y las frecuencias de los satélites NOAA. Como ustedes pueden observar, al abrir este programa uno tiene que indicar las coordenadas de la estación base. Para esto yo tuve que buscar a través de Google Maps, la estación base o la ubicación, por ejemplo, de la universidad, que es la WX-Tapalapa, y poner su gratitud y longitud. ¿Cómo obtengo esta estación base? Bueno, primero busqué en Google Maps y busqué mi estación base. Después de encontrarla, yo abrí una ventana donde me marcaba información sobre la ubicación. Y ustedes aquí pueden ver que este programa me va a indicar los tiempos de paso de los satélites NOAA, los 15, 18 y 19, su frecuencia con la que están pasando, y el horario o el tiempo en el que van a pasar. Bueno, esto yo lo capté, como ustedes pueden observar, fue a través de una antena telescópica. Esta antena no es buena para recibir ese tipo de señales, porque no capta esas señales afuera de la Tierra. Y aparte se necesitan espacios muy abiertos, donde no haya algo que esté obstruyendo la señal. Por lo cual recomendaremos tres tipos de antenas que son económicas, que ustedes pueden armar a través de tubos de PVC, y tienen, por ejemplo, la antena de torniquete, la antena de cuadrifilar helix, y una antena de doble cruz. Algunos consejos, bueno, un LNA puede ayudarles a obtener una mejor calidad de imagen que ustedes quieran recibir, que una antena telescópica no es útil para descargar ese tipo de imágenes o satelitales, y asegurarse que su antena tenga una buena vista al cielo. Bueno, no sé si mi compañero les va a comentar algunas cosas sobre lo que él hizo de la recepción de imágenes. Bueno, principalmente yo recibí imágenes, pero desde mi casa. Mi experiencia fue más o menos parecida a la de Mauricio, ya que no pude obtener imágenes con mucha calidad, sin embargo, sí se aprecian los colores de la vegetación, como mencionaba el profesor en las primarias imágenes que mostró. Yo utilicé la antena que viene incluida, que es la telescópica, sin embargo, la coloque en el foco de una antena satelital, pues con esto obtuvo mayor ganancia. Sin embargo, como dice mi compañero, es muy recomendable utilizar una antena de tipo helicoidal o una de doble cruz. También hay que estar pendientes, si se quiere estar recibiendo este tipo de imágenes, de los horarios en los que van a pasar los satélites. Para eso los programas nos pueden ayudar. Y bueno, eso sería todo. Y más que nada, estar atentos del ruido que se produce en las señales. Gracias. Pues realmente es muy interesante lo que comentan los alumnos. Yo creo que es muy importante para la formación por parte de los alumnos que estudian ingeniería electrónica, quienes se orientan a las materias de comunicaciones, pero además, sobre todo, que esa experiencia que tienen ellos, lo importante es que ya la están materializando y la están proponiendo para poderla divulgar hacia otros, porque esta información que se ha obtenido y para poderla trabajar no es tan fácil. Es decir, la información es algo difícil de encontrar. Y sobre todo, también algo importante, que estos trabajos que se realizan así como nosotros lo hacemos, lo hacen aficionados a radio, que se llama radioaficionados, y otros en diferentes partes del mundo. Sobre todo, yo creo que lo importante es tener esa información, hacerla nuestra y divulgarla. Es decir, realmente que sea un trabajo que la pueden realizar con varios elementos de bajo costo, se pueden obtener estos resultados. Y por otro lado, yo creo que lo importante es el hecho de saber y conocer, como bien lo dice el título, de Descubriendo México desde el espacio. Yo creo que lo importante es conocer nuestro territorio, ver qué herramientas tenemos, que son herramientas que tenemos día a día, todos los días, y que podemos nosotros obtener. Y además, también la otra parte muy importante, lo que son las imágenes meteorológicas, tiene un valor extraordinario, creo yo, porque a partir de ahí nosotros podemos valorar en primer lugar nuestro territorio y sobre todo, qué es lo que sucede, porque nuestro territorio será afectado por diferentes fenómenos meteorológicos. Eso es lo que también debemos de cuidar y sobre todo, tener siempre presente y muy alerta. Algo importante es decir, con algunos elementos y de muy bajo costo, nosotros podemos observar esas imágenes e incluso tener mecanismos de alerta. Ese es un trabajo que se está realizando en Latinoamérica, desde cuando estaba en Estados Unidos, en Latinoamérica, y yo creo que es importante adoptarlo. Muchas de estas imágenes también se pueden obtener, ya lo sabemos, vía internet de diferentes páginas, estoy de acuerdo, pero hay algunos lugares aislados, alejados, que a lo mejor, bueno, directamente la conexión autónoma se puede tener, pero sí hacer la construcción de esos elementos y poder obtener esas imágenes, es lo que podría ayudar mucho para poder tener esa alerta. Entonces, yo la verdad recomendaría muchísimo la parte de los trabajos futuros a realizar, es continuar con todos estos trabajos, obtener mejoras en las imágenes y sobre todo, tener un estándar para que en muchos lugares, en una forma económica, se pudieran recibir estas imágenes y entonces pudiéramos tener un alerta de los diferentes eventos que nos presentan en cualquier momento. Probablemente con esto finalizamos nuestra exposición y agradecemos mucho su presencia. ¿Qué tan factible sería que autoridades locales, municipales o incluso a nivel de pequeñas poblaciones tuvieran acceso a este tipo de recursos o tecnología pensando que tenemos una temporada de huracanes que va desde mayo, me parece, hasta noviembre, en la cual es importante que la población finalmente se entere? Hay canales oficiales, pero muchas veces no hay la eficiencia en la comunicación o en llevar la información que tienen las autoridades federales, estatales, a las últimas comunidades. ¿Qué tan factible sería eso? Y entonces, si no lo hay ahorita, ¿qué propondrían ustedes? Bueno, la factibilidad es totalmente realizable, realmente se puede dar y se puede obtener y la propuesta es tener un equipo sencillo como este circuito que se propone, de algún modo ya completamente probado, una antena perfectamente como las últimas que se proponen para realizar, que son las antenas cuadrifilar, helicoidal, que son antenas económicas y bueno, con este equipo que realmente es bastante económico, bien se podría tener en la cabecera de un municipio o en alguna población rural como para poder recibir esas imágenes y poder dar un aviso de manera inmediata. Entonces, realmente con muy pocos elementos y de una forma muy económica, se podría obtener, entonces sería completamente factible. Hay software que no necesariamente… Hay software que no necesariamente se necesita comprar, de hecho, si ustedes se fijan, los costos para comprar un dispositivo como estos son baratos, o sea, este dispositivo puede estar en un coste de unos 2 mil pesos, lo que pasa es que el gobierno también no invierte en este tipo de material y claro, se podría avisar, alertar a la población sobre ciertos riesgos como, por ejemplo, huracanes o maremotos y el software es libre, entonces puede haber que haya programas que tengan una mejor precisión, tal vez por eso cuesta, pero también hay otro tipo de programas que pueden ayudar a alertar a cierta población. Yo creo que todos podemos ser partícipes de lo que nos rodea, no nada más del clima o de otras cuestiones que se dieron aquí en temas, sino incluso del espacio, no importa la carrera en la que ustedes pertenezcan, por ejemplo, un administrador puede organizar una agencia espacial y decir, bueno, yo voy a ver cómo administrar o decirle a mi empresa cómo puede gastar menos recursos en determinado material. Bueno, con todo esto entonces sí se da la factibilidad de que es posible poderse instalar y poder tener esta información que es de algún modo gratuito y efectivamente, como bien comenta Mauricio, efectivamente hay otro tipo de imágenes que se venden, es decir, que uno puede comprar a través de las diferentes organizaciones, pero ese tipo de imágenes son gratuitas, entonces, ¿por qué no aprovecharlas? Gracias a nuestros amigos y compañeros de la Universidad por poner al alcance de la comunidad, al alcance de la población, esta valiosa información que, como bien mencionas, puede ser aprovechada por la gente como una pequeña inversión, no es un gasto, es una inversión, sobre todo que ayuda como inversión a salvar vidas, a salvaguardar recursos y en un momento dado hasta iniciar nuevas líneas de actividad económica a la gente, no nuevos servicios que pueden ser locales, sociales o comunitarios. Es algo casi evidente la importancia y el valor de la ciencia, la tecnología espacial, que no se trata solamente de mandar astronautas sean gatos o perros al espacio, sino de beneficiar a la población, a los humanos en la tierra y a la preservación de los recursos de la misma de la cual dependemos todos. Pues gracias por acompañarnos y esperamos que nos sigan acompañando en la Semana Unida de Espacio en la Universidad de la Metropolitana. Gracias. 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 Gracias por ver el video.